¿Qué es el Consejo de Medellín? Están asentadas en territorio extranjero, como en este caso, en Chile. En criterio de EPM y ateniéndose a la ley, el Consejo de la Ciudad no es competente para ello y se basa en la Ley 226 de 1995, que en esencia habla de la territorialidad, la no injerencia en las normas de otro país. Este principio de territorialidad es manifestación y expresión del principio de solidaridad de los estados según el cual cada país tiene el derecho de autorregularse, a expedir sus propias reglas y hacerlas cumplir en el ámbito de su territorio. En sintonía con ello, las normas expedidas en Colombia por los órganos colombianos, los órganos, digamos el Congreso, tienen aplicación, salvo excepciones legales, tienen aplicación por fuera, no tienen aplicación por fuera del territorio colombiano y de la misma manera, también con algunas excepciones, las normas expedidas por órganos que en otros países no tienen aplicación en Colombia. Es el principio de soberanía y territorialidad donde cada país autorregula y aplica en su territorio la norma soberana sin la injerencia del otro. En el caso de la venta de Adasa, la venta se llevaría a cabo a través de la empresa chilena que tiene FEME en Chile, una sociedad constituida y domiciliada en Chile y a la cual aplican las normas chilenas, no las colombianas. Ese es el concepto en el que fundamentamos la no aplicación de la ley 226 al caso de la venta de Adasa y por lo tanto la no competencia del Consejo para autorizar esa enajenación. Un concepto que no fue bien recibido por los concejales que creen que su derecho al control político no termina en los límites del país. Al explicar la situación, se dice que en los estatutos de EPM reformados en 1998, al momento de pasar de ser un establecimiento público a una empresa comercial e industrial del Estado, nunca se previó que el ente tuviera inversiones en el exterior y la forma de regularlas por el Consejo de Medellín. Jurídicamente, yo creo que me queda muy claro que en esta oportunidad no se requiere la autorización del Consejo de Medellín, desde luego la seguiremos estudiando y profundizando, volviendo a releer el concepto que está por escrito en la Comisión Primera. Pero ahí me surge a mí una inquietud para el futuro, porque yo creo que el Consejo de Medellín como institución sí debe controlar lo que pasa en el exterior y eso sí son recursos públicos, indudablemente nadie lo niega. El hecho de que no esté en la ley 226 considerado esta diversificación en las inversiones de una empresa como EPM no quiere decir que no podamos hacer nada hacia el futuro. Esto es una coyuntura que nos llama a pensar que es necesario que en futuras oportunidades esas decisiones pasen por el Consejo de Medellín y yo creo que el camino es vía reforma de estatutos de EPM porque no mencionaron nada de los estatutos de EPM y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa, ya no aplica para esto, es claro. Es un tema inacabado, oscuro, dicen otros. Allí no se ha legislado todavía. EPM también recurre a un fallo del Consejo de Estado, donde conceptúa sobre cómo la ley 226 no era aplicable para empresas estatales fuera del territorio nacional. Ahora entiendo por qué son tan creativos para traer esos conceptos jurídicos y decir que las inversiones en el exterior no pasan por el Consejo. Claro, es que no quiere que les hagamos estas cuentas y no le quieren reconocer a la ciudad que en una sola inversión, como cururos que se han llevado los ahorros de la ciudadanía a malgastarlos, a despilfarrarlos en el exterior y quienes han tomado esas decisiones todavía continúan en los puestos directivos de EPM. Todavía siguen los mismos miembros de Junta, pero nadie sale a dar la cara cuando en una sola inversión podemos perder hasta más de 700 mil millones de pesos. Y es la plata de todos. De la misma forma, EPM se soporta en el Acuerdo de Montevideo, Ley 33 de 1992, donde Colombia se compromete a respetar la soberanía jurídica de los países donde se asienten empresas de origen colombiano y regularse por las normas de ese país.